Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este repaso de la lección. Esta semana estamos teniendo muchas dificultades para hacer este repaso a tiempo, pero bueno, ya estamos contigo a través de este video. Esta semana estamos estudiando la lección número 4, conflicto y crisis de los jueces. Y el mensaje, el texto de memoria esta semana es, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. 1 Samuel capítulo 2 verso 1. Vamos a orar en estos momentos para poder contar con la bendición de Dios. Querido Señor, te suplicamos, nos acompañes en este repaso de la lección, que tú cuides a tu hijo y a tu hija que estén escuchándonos aquí del otro lado de su dispositivo móvil, en su iPod, iPhone, teléfono Android, Nokia, Blackberry, en su tablet de cualquier marca o en su PC o por la radio. Por favor, Señor, cuídalos, ayúdalos a que esta lección no sea algo bonito solamente, sino que sea todo un proceso que nos anime a ser mejores hijos de Dios. Por Jesús. Amén. Mira, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. La idea es esa, ¿no? La idea es que tú te regocijas en Jehová. Ahora, ¿cómo tú te regocijas en Jehová? Esa es la cuestión. Eso va a depender de qué tipo de inteligencia tengas. Si tienes una inteligencia musical, pues te vas a regocijar en Jehová a través de la música. Si tienes una inteligencia kinestésica, te vas a regocijar en Jehová, pues en el movimiento. Si tienes una inteligencia más de tipo analítico, te vas a regocijar en Jehová, básicamente leyendo. Entonces, va a depender cómo Dios te hizo y tú tienes que encontrar las llaves para poder regocijarte en Jehová. Es por eso que no todo el mundo va al Club de Conquistadores. Es por eso que no todo el mundo gusta del programa de jóvenes. Pero sí, la mayoría, unos por obligación y otros por convicción y otros por disfrute, sí se van al culto divino y a la escuela sabática. ¿Me dejo entender? La cosa es, ¿cómo puedo hacer que yo y tú vivamos con un corazón regocijado en Jehová? Y además dice Ana, y dice, mi poder se exalta en Jehová. Mi capacidad, tu doctorado, tu maestría, tu licenciatura, tu oficio, tu capacidad de hacer pan, tu capacidad de soldar, tu capacidad de reparar un motor, tu capacidad de ser un odontólogo, un estomatólogo, un médico, un cirujano, un astronauta, no importa. No es nada si es que Jehová no está contigo. Si es que el poder de Jehová no está contigo, vas a ser uno más. Pero si Jehová está contigo, si te regocijas en Jehová, entonces Jehová va a exaltar tu poder. No porque tú seas algo, sino porque Dios quiere hacer que tú exaltes para gloria de él. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Cómo te puedes alegrar en la salvación de Jehová si es que estás atravesando problemas críticos en este momento? Pues fácil, por fe. Ahora, la cosa es, ¿cómo tú y yo desarrollamos fe? Bueno, la misma, la receta es genérica, escudinear las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿ok? Y la fe es por la lectura de la Palabra de Dios. Entonces, yo tengo que conocer a Dios para tener fe. ¿Y cómo yo puedo conocer a Dios? A través de la Palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Entonces, yo tengo que estudiar la Palabra de Dios. Así de simple. Cuando estudiamos la historia de Débora, tenemos a Barak, un hombre llamado por Dios, pero había una jueza que era Débora. Y aquí, por favor, a todos los que piensan que la mujer no puede tener un liderazgo, solamente lean su Biblia. La Biblia nos presenta que Débora era una jueza. Your attention, please. Jueza. Muy bien. Además de profeta, era jueza. Y Débora, cuando va con Barak, Barak tiene temor. Barak era un hombre de fe, pero tenía temor. Y al final, cuando vino el ejército de Císara, con sus tremendos carros errados, con sus tanques, y Barak tenía muy poca gente, con muy poco entrenamiento, ¿qué pasó? Pues confía en Jehová. Confía en Jehová. Es que, como comentábamos con un amigo, Jehová no es tanto de, caramba, vamos a botar sangre y vamos a romper huesos y vamos a... No, no. Esa es la actividad humana. Lo que Dios quiere es que tú andes de tal manera que Él pueda ser glorificado a través de ti. Bueno, entonces hubo una mujer en esta historia, no solo Débora, sino una mujer llamada Jael, que quiso terminar el trabajo. ¿Y qué hizo? Cuando vino el rey, ¿sí? Lo mató. Tuvo la oportunidad, la aprovechó y lo mató. Y la victoria fue por mano de una mujer. Así de simple. Entonces, mi amigo y mi amiga, en la historia, en la primera historia de este gran conflicto, el gran conflicto se vence por fe, por caminar en el aire, por no moverte en base a conocimiento, en base a lo que tú puedas considerar. Es moverse por fe, así como nos enseña también la segunda historia, la historia de Gedeón. El Gedeón también nos habla de que hay todo un proceso en el que uno tiene que aprender a confiar. Un ejército de 32.000 hombres contra un ejército de 135.000. Hasta ahí nomás ya tienes que tener fe. Luego Dios dice, es mucho y se van 22.000. Se quedan 10.000. 10.000 contra 135.000. Pues ya tienes que tener más fe. Y luego se quedan todavía 300 y 300 contra 135.000. Pues ahí sí ya es caminar sobre el agua. Ahí es caminar en el aire. Ahí es donde Dios te quiere llevar. Y esa es la forma de manejarse en el gran conflicto. Recuerda que hubo un gran conflicto. Empezó en el cielo, se trasladó a la tierra. Abel, Caín, Abel, después Zed, después Noé. Noé siendo fiel. De ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Se introducen en Israel y el gran conflicto continúa. Y siempre el gran conflicto es porque el ser humano, que es uno de los actores de este gran conflicto, no el actor principal, porque el actor principal es Cristo y el otro actor es Satanás. Pero un actor también presente es el ser humano. Porque Dios no nos va a forzar a formar parte de su equipo. El diablo tampoco. Simplemente el diablo te seduce. ¿Y Cristo qué hace? Pues Cristo también te invita. Solo que tú debes decidir. Ahora, cuando tú decides luchar las batallas del Señor, pues tienes que luchar al método de Dios. ¿Ok? Y luego tenemos a Sansón. Sansón es nombrado por Pablo como uno de los gigantes de los vencedores de la fe. Pero tú ves a Sansón presa de sus pasiones, un hombre que le gustaba una mujer y se iba con la mujer, un hombre que hacía uso de meretrices, un hombre que tenía una vida desordenada, un hombre que se puso a vivir muy cerca de los enemigos de Israel. Pero mira cómo Dios al final usó cuando Él se arrepintió. Otro elemento, fe y arrepentimiento. Fe porque hay que andar por fe. Segundo, arrepentimiento porque no somos perfectos. Cuando nosotros, tú y yo, seamos perfectos, pues ya no va a haber arrepentimiento. Mientras tanto, muy probablemente tú y yo caeremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentimiento, cambiar de vida. Y aún ahí, aún con nuestro aparente fracaso, el Señor puede hacer que todo cambie para que glorifiquemos a Dios. Y luego tenemos, después de batallas, guerras, viene un ejército, quiere acabar con el pueblo de Israel, encontramos otra historia muy diferente, la historia de Ruth. Ruth, Ruth, que es ahora presa de las atrocidades de la vida, es presa de la muerte de su esposo, murió su suegro. Orfa se va a su pueblo, donde está más cómoda, y Ruth se queda con Noemí para sufrir la suerte de Noemí. Pero Ruth, ¿qué dice? Tu pueblo será mi pueblo, tú Dios, mi Dios. Ahora, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál fue tu iglesia? La cuestión es esta, tú tienes que decirle a Dios, tu pueblo será mi pueblo, tú Dios, mi Dios, y empezar a andar por fe. El gran conflicto ahora en el tema de Ruth es tu decisión, es la decisión que tomó Ruth de andar por fe haciendo lo que debía hacer, lo que su suegra le decía, lo que su instructora bíblica le decía. ¿Y qué pasó con Ruth? Llegó a ser parte de los antepasados de Jesucristo. Esto es una historia maravillosa. Estaba en la genealogía davídica. ¿Por qué? Porque ella decidió andar por fe. Y ahora tenemos a Ana, que luego ofreció a su hijo. Y ahí tenemos a Elí, un modelo de buen juez, pero mal padre. Y por más que tenía un juzgado interesante, Dios lo desecha. ¿Por qué? Porque fue mal padre. Y por favor, ahora recuerden mis amigos y mis amigas, eres anciano de iglesia, eres líder de iglesia, eres pastor, eres un hombre, una mujer que está entregado a la iglesia. Pero si tú descuidas a tus hijos pequeños, cuando sean grandes va a ser más difícil que los controles. Entonces, tienes que darte el tiempo, en primer lugar, cuando tus hijos están chicos, de quedarte con tus hijos pequeños. Deja a los que tienen los hijos más grandes a que se dediquen. ¿Ok? Que se dediquen a llevar adelante las empresas del Señor. ¿Sí? Cuando tú tienes tus hijitos chiquitos, por favor. Y si te han dado una responsabilidad, tienes dos opciones. O renuncias a la responsabilidad, o realmente cumples los horarios y luego te vas a tu casa a pasar tiempo con tus hijos. Porque Elí fue dejado de lado por no reprender a sus hijos, por su laxitud. Ahora, de repente tú y yo no somos laxos en la reprensión de nuestros hijos, pero estamos siendo laxos porque no les estamos dando el tiempo que ellos necesitan. Y luego tenemos aquí a Samuelito, un niño vestido con ropa de sacerdote, pero que al final, ¿qué llegó a ser? Llegó a ser uno de los grandes jueces de Israel. Entonces, mi amigo, mi amiga, tenemos varios ejemplos aquí. Primero, andemos por fe. ¿Sí? Andemos por fe. Segundo, las batallas son de Dios. Tercero, debemos tú y yo estar dispuestos y dispuestas, las chicas, a ser obedientes y a pasar tiempo con nuestros seres amados. Porque los que ya somos padres, recordemos que el gran conflicto también está en casa y depende de nosotros guiar a las ovejas del rebaño, nuestros hijos, hacia los pies de Jesucristo. La Biblia no pasa por alto los pecados del hombre. ¿Cómo podría hacerlo y al mismo tiempo retratar con exactitud el estado de la humanidad? Una descripción aguda del mal humano se encuentra en 1 Samuel 2, 12 al 25, cuando los hijos de Elí se presentan en contraste con el joven Samuel. Y en 1 Samuel 2, 12 se dice, los hijos de Elí eran impíos, o sea, hijos de Belial, o sea, inútiles, y no tenían conocimiento de Jehová. Note el contraste. La descendencia desempeñaba una función importante en la vida bíblica. Y ahora, los hijos de Elí son hijos de Belial. Y Belial es una forma rica, usada de diversas formas y contextos, casi siempre negativos. Se relaciona con el hebreo bal y bli, que significa no y sin. Belial significa sin valor o sin utilidad. Eran hijos inútiles para la causa del Señor. Tú y yo seamos útiles para la causa de Dios en este conflicto. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Y continuamos la próxima semana por la gracia de Dios. Un gran abrazo. Un gran abrazo y saludos a todos ustedes desde aquí del Perú hasta donde tú estés.